Tú, que alivia mis penas y me das seguridad Tú, tú que eres rocío, blanca paloma de paz Tú, tú que eres bendita y mujer primorosa Tú, tú que eres chiquita, la virgen más hermosa Tú, que alivia mis penas y me das seguridad Tú, tú que eres rocío, blanca paloma de paz Tú, tú que eres bendita y mujer primorosa Tú, tú que eres chiquita, la virgen más hermosa Tú, tú que eres linda y mujer primorosa Tú, tú que eres la inspiración del corazón mío Tú, tú que eres éρο de tu vida Tú, tú que eres la inspiración del corazón mío Hoy te he enamorado y gritar con pasión En esta heredera y con tu rumba de amor Quien fuera el monte de Dios, quien fuera a ganar Quien fuera a cantar, quien fuera a cantar Padre a mí, para tu corazón Eres como una estrella que alunda mi canción Quien fuera el monte de Dios, quien fuera a ganar Quien fuera a cantar, quien fuera a cantar Padre a mí, para tu corazón Eres como una estrella que alunda mi canción Eres como una estrella que alunda mi canción Eres como una estrella que alunda mi canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!